Bueno amigos, este, entonces miren que Tati no esta, entonces este, solo la voy a dejar limpia y todo, la voy a dejar bien limpita y todo, para que pues ella, ella la disfrute, de verdad, ahí si que pues, toda cosa, así, viste, miren de que yo pensé que iba a estar aquí, y por eso había traído pino, porque ven, si se dan cuenta el pino, entonces, se regó bastante pino aquí, esto se hace cada vez de que se va a tener una comida o algo aquí, entonces, pues, yo lo quería hacer para que pues, Tati, este, ella estuviera aquí, oa, entonces, entonces, este, no hay nada, entonces, el arbolito ahí está, yo toqué allá, toqué varias veces, le llamé, pero no, no está, tal vez anda, todavía no ha regresado, pienso yo, porque me dijo que si iba a salir, entonces, tal vez no ha regresado, entonces, ya cuando regrese, se va a llevar la sorpresa, este, vamos, vamos, miren de aquí, loca, voy a dejarle todo ya conectado, para que ya se mire bonito, ya, miren ahí el arbolito, su mesa ya está ahí, ya por decirse así, ya, ya casi se está logrando todo, lo que un día se le propone uno, entonces, este, tal vez, Tati ahorita no lo pudo recibir, o tal vez, no pude dársela así, directamente, va, pero, pero, igual forma, yo creo que la intención es lo que cuenta, este, igual forma, cualquier cosita, yo, se la voy a estar sabiendo a ustedes, este, ahorita, voy a dejar aquí todo esto, y pues, cuando ella venga, ella se va a dar cuenta de lo que, de lo que le trajeron, verdad, entonces, este, ella, ella va a saber quién es, va, porque le, yo siempre le doy su regalo, vamos, alguna que otra cosita, ahí está uno dándole, entonces, este, mira, será que ahí está bien esto ahí, o le saco otro poco para acá, ahí está bien, va, entonces, ahí está la mesita, si le era la mesa, me gustó, porque, sinceramente, de que, tiene espacio, seis sillas tiene, imagínense, entonces, imagínense, aquí, uno aquí, otro aquí, otro allá y otro acá, este, aquí se le tiene que poner un mantel, y, no sé si ustedes se recuerdan aquel día, de que, estábamos bromeando, acercarte mal acá, de que, estábamos bromeando, cuando dijimos, de que habíamos comprado manteles, pero no habíamos comprado la mesa, entonces, este, esos manteles, se le van a poner a ella, ahorita, para Navidad, esperamos, va, de que, eh, las cosas, todo se calme, todo se arregle, yo sé que, pues, eh, tanto como, yo he tenido, eh, he tenido mil cosas, que, la verdad, me gustaría contarles, eh, sinceramente, hay muchas cosas, de las que, ustedes, tal vez, no se enteran, o de las que, tal vez, ustedes, nunca se imaginan, que están pasando, pero, sinceramente, que, que mejor, que, ahorita, en esta Navidad, estar juntos, estar alegres, eh, si no se puede, tan siquiera, pues, demostrarlo, y que, si se quiere, verdad, entonces, este, así como, uno lo está demostrando, yo sé, que, pues, eh, nadie es perfecto en esta vida, nadie es perfecto, eh, en, en, las cosas, con decirse de que uno peca solo con la mirada, eh, muchas veces, eh, nos equivocamos, por el simple hecho de, dejarnos llevar, o de algo, de cosas que, la verdad, ni tal caso, verdad, entonces, hay veces de que, uno mismo, se confunde, uno mismo, crea sus propias conclusiones, y, de un ratito a otro, uno, lo pierde todo, si no sabe pensar bien, eh, igual forma, va, este, esperamos, va, de que, ustedes, nos estén acompañando, eh, igual, si, Katy, pues, no, ahí, si, que, pues, no quiero decir más nada de esto, y, si, pues, este, no subimos ningún video, eh, de Navidad, pues, ustedes, ya saben, no voy a decir más nada, eh, nosotros, sinceramente, queremos que, ustedes, siempre estén al tanto de nosotros, igual, tanto como yo, y tanto como Katy, yo sé que a algunos, les caigo mal, solo con el fin del hecho de que alguien me puso mal, con el hecho de que alguien dijo, que yo soy un creído, agrandado, que mi familia es esto, que mi familia es lo otro, entonces, yo creo de que, en la boca de un dolido, siempre vamos a ser una mala persona, aunque así seamos la persona más, más de a huevo, dijo el chapín, siempre vamos a ser la persona más, más, discúlpenme la palabra, pero, siempre vamos a ser la, la persona más mala, y más pura, la M, que haya existido en su vida, entonces, este, yo se los digo, amigos, porque, la verdad, de que, yo no me siento agrandado, ni exaltado, ni fanfarrón, hasta, con el hecho de, yo vestirme, de cargar playeras Tommy Halfire, o cargar playeras Puma, o cargar playeras que digan Adidas, ya me tachan, de que yo soy una persona, que no puedo utilizar algo, que no sea de marca, y cuando, en realidad, nada de eso es así, sino que, pues, si uno tiene, es porque uno lo ha logrado, yo creo que, ya se los expliqué, hay veces de que, hay que aprender a comer tierra, con los que no tienen, para, aprender a comer pollo en la mesa, cuando se tenga, verdad, entonces, hay veces de que, las personas no lo apoyan a uno, cuando uno está en lo más pura, pura lata, y cuando, uno lo llega a tener todo, y no, con, no, no, no creyeron en esa persona, ahí quieren estar, y quieren ser siempre el centro de atención, entonces, amigos, esto no es para nadie, ni nadie, sinceramente, yo creo que, todas estas fechas, a mí me ponen triste, y yo creo que, yo también voy a, tomarme mi día, verdad, ahorita, me voy a alejar un poco de, de todo, de YouTube, de Facebook, de toditito, me voy a alejar, porque, eh, estas fechas, sinceramente, me ponen triste, yo siempre recuerdo, que, para estas fechas, cuando, en aquel entonces, no tenía, eh, mis ahorros, o mis centavitos, siempre me recuerdo, mi mamá, pues, yo me recuerdo bien de todo, cuando recién venimos de la capital, mi mamá se había dejado con mi papá, eh, me recuerdo bien de todo, de que, aquí se acostumbra uno a, a comprar su, su estreno, uno se, se acostumbra, se tiene esa costumbre de comprar un estreno, uno, eh, y yo me recuerdo que todos mis primos lo tenían, algunos que les enviaban de Estados Unidos, no me dejarán mentir, están unos que, están en Estados Unidos, le mandaba dinero a mi tío, y uno, al, al estar allí, eh, uno siente aquello de que, sin tener, sin, sin nada, ¿verdad? o sea, uno, aprende, muchas cosas que, que la verdad, este, que ahorita, recordarlas, uno, uno, no sé, perdonen ahí, si, si ya no puedo hablar, pero es que, todo esto, cada vez de que yo lo hablo, me pone tan sentimental, pero, no es momento, para estar triste, sino que, estos momentos, por eso a mí, cada vez de que, yo tengo, mi dinerito, yo tengo unos, mil, digamos, tengo unos mil, mil quexales, o unos mil, mil dólares, yo, cada vez de que, me dicen, ah, no, es que este es un gran agrandado, está bien, que lo digan, nadie, nadie, la neta, nadie, creía en mí, nadie, y, 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 y ahorita, todo eso, todo eso, a mí, me duele, todo lo que, hemos pasado, tengo mi primo, tengo, mi hermano, mi hermano, con el que, con el que, platico más, y, perdónen, si me abro, perdónen, si me abro tanto, pero lo que pasa, es de que, como les digo, todo esto, me pone tan sentimental, me pone tan, tan, tan sentimental, que antes, al menos, comidita, tuvimos, tuvimos unos abuelos, buenos, de parte de mi mamá, trabajadores, y unos tíos, que también, siempre estuvieron, conmigo, no les digo, todos, verdad, porque, habían veces, de que, necesitábamos, de alguien, y, solo contábamos, con una tía, que, que hasta el día de hoy, siempre seguimos ahí, incluso, con Katy, salimos para allá, vamos a esto, vamos allá con ella, pero, retroceder, retroceder, tres años atrás, al menos, lo volvería, a dejar todo, si mi hermano, estuviera también, pero, es algo, que, la verdad, miren, de que, en tanto eso, tal vez, yo no tengo, tanto, como, como, aquello, de que, se me guarde, o, no sé, como aquello, no sé, cuando alguien, trata mal a un, su hermano, y, su hermano, un día, llega a faltar, le queda, como, ese, eso, por dentro, le queda, como, algo a uno, por dentro, pero, la verdad, a mí, no me quedó, tanto eso, no me quedó, aquello, de que, ay, yo, yo hubiera querido, hacer esto, con mi hermano, que, esto y el otro, no, porque, la verdad, que no hicimos, que no fregamos, que momento, no pasamos, de hambre, de risa, de llanto, total, de que, en esta vida, se viene a aprender, dos cosas, o, te paras duro, o, te botan, porque, hay tantas cosas, que ustedes, tal vez, no, no saben, o, tal vez, ustedes, con el hecho, de que alguien más, les diga, cualquier cosa, o, les invente, no saben, lo que hay detrás, de la persona, a mí, me, me, me miran en serio, me miran, en lo mío, porque, yo no estoy, para estar, perdiendo el tiempo, yo no, estoy, para estar, jugando, bromeando, y, a la vuelta, ser una hipócrita, y, estarme riendo, yo no estoy, para esos momentos, yo estoy, para momentos, de trabajar, de vivir, de reír, de comer, de joder, de, el día, sábado, o domingo, echarme una, mi cerveza, me la merezco, y punto, pero, también, uno merece, respeto, entonces, yo sé, de que, tal vez, ustedes, van a pensar, va, de que, yo, haciéndome la víctima, de todo estoy, o esto y el otro, no, no estoy, haciéndome la víctima, de nada, o esto y el otro, como dijo aquella, la víctima, pero, no estoy, haciéndome la víctima, de nada, porque, tanto como yo, he tenido problemas, que, yo, los acepto, cuando yo he tenido problemas, yo los acepto, yo digo, si la cagué, y la cagué, bien feo, pero bueno, nadie es perfecto, y vámosle otra vez, porque si pude una vez, puedo otra vez, que nadie le corte las alas a nadie, porque, solamente Dios, es el que, el que está con uno, y créanme, miren, de que, si me vi tanto por esto, fue porque, hace un ratito, vi a un niño, allá en, en Anueva, estaba un niño, ahí, estaba viendo la fruta, y yo, me acerqué, y le dije, este, no lo quise hacer grabado, él me dijo, este, si se dan cuenta, ya ni, ni grabo, ayudando a nadie, porque, en realidad, pagan mal, y después hasta hablan, de las personas, cuando no, los ayuda, intencionalmente, mi intención es ayudar, no es como que yo, eh, y le digo yo, y si hicieron tamal en tu casa, y me dijo, no, mi mamá anda a bola, a la madre, y yo, y tu papa, no, no tengo papá, mi papá no está, y donde está, se va a ver con su otra mujer, me dijo, a la madre, sé lo que está pasando, chavo, le dije, crees una tu manzana, si me la regala, le di una su manzana, y, todo eso, me trae a mis recuerdos, de cuando nosotros, recién venimos a, a, a Cala Aldea, todo eso, me trae unos grandes recuerdos, tiene de que, siempre nosotros, eh, mi mamá, sin nada de nada, sin absolutamente nada, nos sacó adelante, solo me recuerdo, que un cartoncito de sopa, un cartoncito de sopa, laqui, de, de sopa magui, azúcar, un cuentecito, mi abuelo, le dio donde vivir, ya con nosotros, cuatro hermanos, yo era el último, y, recordar todo eso, como iniciamos, es duro, pero, me pone más feliz, sentarme ahora, y recordarme, que gran camino, nos hemos echado, que gran camino, hemos, pasado, que gran camino, hemos vivido, y que madre, tan luchona, porque, ahí si que es luchona, porque, nos sacó a todos adelante, nos dio estudio, yo si con mi tía, mi tía, me dio, estudio de, de básicos, y, yo se lo agradezco a ella, porque, sinceramente, nadie, ahí si que, no tenía el apoyo, de nadie más, más que de mi, de mi abuelo, mi tía, y mi mamá, nadie más, mi abuela, ya había fallecido, en ese entonces, entonces, pues, me recuerda, todo eso, y sinceramente, miren, si ustedes lloraron conmigo, créanme, de que no, no lloraron, ni derramaron una gota, que no valga la pena, porque, cada gota, de la que yo lloro, vale, vale mucho la, la pena, porque, yo casi no soy, de, de aparecer, ahí llorando, que si el otro, que, no, porque yo me lo he aprendido, a ganar, yo todo lo que tengo, lo he ganado, lo he, me he esforzado, en toditito, y nada más, le quiero decir, a todas las personas, que me difaman, o que me dicen, que soy esto, y el otro, póngase a trabajar, póngase a luchar, póngase, tan siquiera, a crear algo, a hacer algo, pero póngase a trabajar, y va a ver, que hasta la actitud, le va a cambiar, nada más amigos, pasen una feliz navidad, y gracias por estar aquí, ya saben, si no hay video, de fe, de, de navidad, de nosotros con Katy, pues, ustedes mismos, ya saben por qué, entonces, este, muchas gracias, por estar aquí, gracias por estar, en un momento, tan sentimental, con Tancho, yo sé que, no es tan normal, que un hombre llore, bueno, es normal, que un hombre llore, porque, si no fuéramos muy machistas, si no fuéramos muy machistas, entonces, es importante, de que un, un hombre llore, y cuando un niño se caiga, no le anden diciendo, no llore, porque un hombre no llora, porque con el tiempo crecen, y se vuelven muy machistas, créanme, es mejor levantarlos, ya estuvo papito, y el otro, tas, tas, pero no les digan, no lloren, porque se vuelven, unos grandes machistas, entonces, nos vemos hasta la próxima, gracias por vernos, bye.